Yo sé que tienes un nuevo amor, de embargo te deseo lo mejor Si en ti no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la va Como corazón, corazón, con tanto amor, me diste tú, se mostre chico Me marchó y yo te perdí otra vez Pero ay, cómo me duele ¡Eso! Ay, cómo me duele Si viera cómo duele perder tu amor, con tu años te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar, porque te he dicho el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, se marchó y yo te perdí Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, se marchó, se marchó y yo te perdí otra vez Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muchísimas gracias Muchas gracias y adiós